Estamos cumpliendo uno de los grandes sueños que nos propusimos al llegar a la alcaldía, que es convertir a Barquisimeto en una ciudad inteligente. Hoy se está inaugurando el centro de control automatizado de monitoreo de los semáforos. Se está implementando por ahora en la avenida Varga con 12 intersecciones, desde la carrera 17 hasta la carrera 28. Eso da 12 intersecciones totalmente automatizadas con cámaras de video que le va a permitir brindar seguridad y movilidad a la ciudad de Barquisimeto, sobre todo en la avenida Varga, que es una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Por aquí circulan 15.000 vehículos diarios, más de 250.000 personas, y eso es mejorar la movilidad, mejorar todo lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, porque eso es calidad de vida. Cuando uno le disminuye el tiempo a las personas en la calle con el tráfico vehicular, que la gente pueda llegar a tiempo a su trabajo, que pueda llegar a tiempo a sus casas para disfrutar con su familia, que una ambulancia, como se demostró ahora, haya durado cuatro minutos desde la carrera 17 hasta el hospital Antonio María Pineda, bueno, eso incluso puede salvar vidas. Y eso es el trabajo que nosotros estamos realizando en el día de hoy. La idea es extender todo lo que es el sistema automatizado de semáforos, no solamente en la avenida Varga, sino en la avenida Lara, en la avenida Los Leones, en la avenida Libertador, en la avenida Venezuela. Y de esta manera, pues, lograr un sistema integrado de semáforización en toda la ciudad de Barquisimeto, un sistema integrado automatizado para el monitoreo de los semáforos, y de esta manera, pues, lograr mejorar todo lo que es la movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!